Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y hoy os vengo a traer un unboxing de los dos juegos que me regaló Heidi, ¿vale? Ustedes preguntaréis por qué este no trae plástico, ¿vale? Pero vino así, es nuevo del paquete también, ¿vale? Vamos a empezar por el Xenoverse, ya que es el más fácil de abrir, ¿vale? Dragon Ball Xenoverse 2, lo abrimos aquí un poquito, le quitamos esta pegatina, ¿vale? No queremos publicidad de nadie, a menos que sea lo necesario, ¿vale? Pues bueno, Dragon Ball Xenoverse 2, o sea, este trae el Session Pass, que trae los códigos para ampliar el juego, o sea, DLC, vienen personajes nuevos. Vamos a abrirlo a ver qué tal, lo abrimos, a ver qué es esto, ¿vale? Este es el jueguito, ahora lo saco, el jueguito, jueguito brutal, luego lo pondremos. Ahora voy a enseñar lo que es esto, lo que trae aquí, esto por lo que yo creo que es un póster, ¿vale? Un póster de Dragon Ball Xenoverse, está... ¡Uy! Estas son las cosas del directo, está muy guapo, ¿vale? Xenoverse 2, ya veremos dónde lo ponemos, si es que lo pongo porque no quiero saturar tampoco el cuarto así con muchas cositas y tal. Vale, y esto nos lo voy a enseñar, ¿vale? Enseño primero, a ver que yo veo una cosa, sí, enseño esto, que trae esto también, ¿vale? Esto, por aquí, y vale chicos, aquí vienen los códigos, ¿vale? Yo los códigos nos los voy a enseñar, ¿vale? Este está por detrás y este está por detrás, vienen dos códigos. Obviamente no los he enseñado porque me los pueden robar los códigos, ¿vale? Ya los pondré y... a ver, a ver a cuál jugamos primero, ¿vale? Vamos a cerrar este, un segundito. Vamos a ver... ¿Vale? Este sería el unboxing número 1, del Dragon Ball Xenoverse 2, este es el 2, ¿vale? Yo tengo todos los Dragon Ball, gracias a Dios los tengo todos. Y ahora vamos a abrir el Uncharte, el legado perdido. A este no lo he jugado todavía, le tenía muchas ganas, muchas gracias a Aidy, tenía muchas ganas este juego. Mucho que nada. Y bueno, vamos a abrirlo, este sí hay que abrirlo del principio, del todo. Uf, que ese cuchillo se ha metido hasta el fondo. Qué peligroso soy yo con los cuchillos. Me ha dado hasta mío, porque se ha metido tanto para dentro que yo no sé si se ha cargado hasta los huevos y todo. Ay, Dios mío. Es que hacen las cosas, tío, de verdad, para... Mira que a mí me cuesta abrir las cosas, pero es que las ponen difíciles, difíciles, ¿eh? Y eso que aquí tiene un abre fácil, pero ¿dónde está...? Para abrirlo, no se ve, no se ve. Bueno, da igual, abrimos por aquí al estilo bruto. Estilo verde sentido. Estilo mío. ¿Qué me cuesta a mí abrir las cosas? Yo no sé por qué me cuesta tanto. Vale, lo abrimos. Vamos a enseñar lo primero por delante. Es el de las dos chicas, ¿vale? Yo he jugado del 1 al 4. Este sería el quinto, ¿vale? Por lo visto, tiene juego para internet. Tiene modo de multijugador. Y supervivencia de un chart de 4. Es el desenlace del ladrón, ¿vale? Así que tiene multijugador. Lo voy a abrir primero, por si trae algún código. Lo voy a mirar yo, ¿vale? Un segundito. Por la duda. Bueno, ya sé que... Vale, este no trae código ninguno. Por lo que yo veo aquí, no trae código. Y por aquí no trae código, ¿vale? Pues básicamente, lo que trae es el papelito este. Y el juego, ¿vale? Vamos a cogerlo así para no... Totalmente nuevo, obviamente. Y ahora la pregunta es... Esto lo voy a subir en modo serie, ¿vale? Modo serie. ¿Cuál le gustaría que subiera primero? El Uncharted, el legado perdido, ¿vale? O el Dragon Ball Xenoverse 2. O un poquito uno, un poquito otro. Un poquito uno, un poquito otro. Hasta que nos pasemos el juego. Bueno, lo dejo de vuestra mano, chicos. Espero que os haya gustado el unboxing. Y en breve haré el unboxing también de estos muñecos, ¿vale? Y del estadio, ¿vale? Lo voy a hacer de a poco. No quiero saturar mucho tampoco todo de vídeo. Así que cuando haga el unboxing de estos dos, ¿vale? De este y de este, pues haré el unboxing de este también. Los tres a la vez. Y nada, espero que os haya gustado el unboxing de los dos jueguitos. A mí me ha encantado. Gracias, Eddie, por los regalitos. Por cierto, esta camisa también es un regalo, ¿vale? ¿Vale? Del Pato Dona. Muchísimas gracias también. Entonces, de mi padre y de mi hermana. Muchas gracias. Que hay más camisas y más cosas, pero ya lo enseñaré poco a poco, ¿vale? De momento, esto. Quería hacer un unboxing de estos dos juegos, ¿vale? Pues nada, chicos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chau, chau.